¿Qué es la mejora de la victoria? ¿Qué es la mejora de la victoria? Un agradecimiento a mis compañeros por un excelente año a toda Escudiria Telmex. Gracias a toda la gente que cubre las redes sociales de Escudiria Telmex. Gracias a todos los que hacen posible esto porque solo así podemos llegar a nuestros aficionados. Se lo agradece mucho y nuestros patrocinadores como Aris y Airbit están super felices. Muchísimas gracias. Muchas gracias.